Aquel amor que te entregué Nunca supiste tu comprender Y pasó el tiempo y va muriendo nuestro amor Y me dejaste sin saber No merecía tu cruel traición Pienso y pienso que tu no volverás Mis ilusiones se van, se van Y nunca, nunca tu volverás De mis ojos brotan lágrimas de amor Y de ansiedad Mis ilusiones se van, se van Y nunca, nunca tu volverás De mis ojos brotan lágrimas de amor Y de ansiedad Música Aquel amor que te entregué Nunca supiste tu comprender Y pasó el tiempo y va muriendo nuestro amor Y me dejaste sin saber No merecía tu cruel traición Pienso y pienso que tu no volverás Mis ilusiones se van, se van Y nunca, nunca tu volverás De mis ojos brotan lágrimas de amor Y de ansiedad Mis ilusiones se van, se van Y nunca, nunca tu volverás Y nunca, nunca tu volverás De mis ojos brotan lágrimas de amor Y de ansiedad De mis ojos brotan lágrimas de amor Y de ansiedad Y de ansiedad Y de ansiedad De mis ojos brotan lágrimas de amor Y de ansiedad Y de ansiedad